Sí, bueno, y esta es una de las grandes preocupaciones que ha tenido dando vueltas en la cabeza Juan Junco durante los últimos días. Hoy está bajita la humedad, 20%. No veo preocupado. Se está desprezando. Está saliendo de la cueva, de la madriguera. Bueno, es cierto que estuvimos hablando con gente que la tiene muy clara en el tema. Vení, Juan, vení. Aquí estoy. Por favor, hazte. No, 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 no nos habrá mucho. Hazte amigo. Quedemos uno acá, ahí está. Lo decíamos. Sí. En esta tremenda empresa que es la de determinar cuándo llega a Santa Rosa y cuáles son sus consecuencias, Caro Coscarelli. Ah, qué bien, ¿verdad? Lo vemos. Hoy, como vemos, puede ser un gran día, pero tal vez mañana no. Estamos en el día de Santa Rosa y eso implica para nuestro hemisferio que en las próximas jornadas se puede venir la tormenta. Veamos por qué. Lo que define es la primera vez que el continente, con el calentamiento del sol, o sea, estamos en agosto, comienza la primavera, Entonces comienzan las tormentas convectivas. Entonces la población, desde hace centenares de años, acomodó una situación mística, religiosa, a una situación climática universal. Esta tormenta convectiva tiene situaciones desagradable para algunas zonas, entonces la presencia de cuatro radares iluminando toda la región pampeana permite que la población sepa un poco antes que se avecina una tormenta Santa Rosa, que a veces desde cero, 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 a su potencia máxima pueden pasar cinco horas. Es decir que un día como hoy se puede transformar en realmente un día oscuro, gris. Ahora es imposible porque la imagen satelital está indicando una paz absoluta en los próximos días y un desacomodamiento tras tres o cuatro días de estos tiempos muy buenos. No hay que ser futurista, pero la tormenta siempre viene, tarde o temprano. La tormenta siempre viene porque climáticamente es como un disparo que va a ser el 15 de agosto, el 18 de septiembre o el 30 de agosto. O sea que estadísticamente con los pocos años que hay de anotación es un poco menos de la mitad del 30 de agosto que sea ese día 30 de agosto. O sea que lo importante es que entendamos que comienza una temporada de tormentas estiguales. Pero como su nombre lo indica, Santa Rosa obviamente tiene orígenes místicos. ¿Quién era esta mujer tan venerada en su momento proveniente de Perú? Santa Rosa de Lima era una santa jovencita. La mamá le puso rosa y ella y la misma mamá le regaló una corona de rosas que se colocó en la cabeza. Y ella se expuso a espinas para entrar en ese éxtasis porque ella quería salir de toda la tentación y dedicarse a la caridad, a atender a los demás. Entonces, bueno, ella fue la primera santa de Latinoamérica. ¿Por qué se la asocia con la tormenta? Se asocia, dicen, que hubo una gran tormenta, una gran tempestad asociada a ella porque las mujeres le pedían que cuando venían las invasiones le rezaban para que se desatara una tormenta, para que hubiera algo, algo que lo salvara de esa invasión. Y bueno, cuando invocaron a Santa Rosa de Lima se produjo una gran tormenta. El capitán enfermó y murió en ese mismo momento. Entonces la invasión no se produjo porque se tuvieron que retirar. Por eso se la asocia Santa Rosa de Lima al tema de las tormentas. Pero es, o sea, ella hizo mucha penitencia, mucho amor, dar al prójimo. Todos tienen un santo diferente, todos tienen diferentes santos. Pero es, yo creo que lo toman como un amigo. A alguien que vos pedís en el momento, en un momento que estás mal, o te lleva a eso, a ver quién me escucha, quién en este momento está prestandome atención. Y solo por ahí te aparece algún ser querido que te regala una estampita, una medallita. Siempre en algún momento se te hace presente esa entidad que va a ser la que te acompaña. Se ha transformado en un santuario. ¿Van a seguir cantando? No, 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 por favor. Bueno, Caro nos agrega que en el hemisferio norte, la tormenta es el 28 de febrero. Igual, viste que recién decía Blota. Bueno, la tormenta puede ser el 15 de agosto, el 18 de septiembre. 1 de enero, 2 de febrero. ¿Qué es? 4 de abril. San Fermín. San Fermín. Bueno, un día del año va a ser... Voy a una última información. Puede ser el día de Sandro, Santa Rosa. También. Que tiene una poesía exquisita, sorprendente, cargada de metáforas. Rosa, Rosa. Ya te dejo Conto Negro.